Llegando a estarte Deseas que por el trabajo Para no amarme Usabas cualquier pretexto Sin cuestionarte Creí en ti en todo momento Pero la duda Ya me estaba comiendo Mentiras tras mentiras Fuiste yendo Mataste mi cariño Y mis sueños Tus mentiras Te han llevado demasiado lejos Cuando dices la verdad De veras no te creo Simplemente soy inmune a todos tus besos Estoy curando ya de espanto Ya no hay más deseo Cruzaste la línea De plano no regreso De verdad que has cruzado la línea De verdad Llegabas tarde Deseas que por el trabajo Sin ganas de amarme Usabas cualquier pretexto Sin cuestionarte Creí en ti en todo momento Pero la duda Pero la duda Ya me estaba comiendo Mentiras tras mentiras Fuiste yendo Mataste mi cariño Y mis sueños Tus mentiras Tus mentiras Te han llevado demasiado lejos Cuando dices la verdad De veras no te creo Simplemente soy inmune a todos tus besos Estoy curando ya de espanto Estoy curando ya de espanto Ya no hay más deseo Tus mentiras Te han llevado demasiado lejos Cuando dices la verdad De veras no te creo Simplemente soy inmune a todos tus besos Estoy curando ya de espanto Ya no hay más deseo Cruzaste la línea De plano no regreso Cruzaste la línea De plano no regreso De plano no regreso Cruzaste la línea De plano no regreso Represa la línea De plano no regreso